El Sporting hoy tuvo dos caras y confundíamos el tener la pelota con dar pases en medio campo de dos metros, dos metros, dos metros, y hacíamos fácil el que ellos nos pudieran robar. En vez de seguir abriendo el campo como la primera parte, que lo hemos hecho francamente bien, la segunda parte no hacíamos ese movimiento de recuperamos balón, vamos a abrir campo, vamos a ir para arriba, vamos a lanzarnos los que se tienen que lanzar en ataque y ocupar los espacios más amplios y hacer que ellos también se abrieran. Te lo doy, me la das en dos metros, acabábamos lo que tiene que acabar. No puedes jugar un rondo en un partido y parecía que estábamos jugando un rondo. Ahí nos confundimos. Esa fue la clave de todo. Míster Adrián Rodríguez Zuber, de la Agencia F, quería saber si, precisamente por esto que acaba de comentar, da por bueno el empate. También quería saber cómo se marcha usted, si se marcha un poco contrariado o no, y el análisis de la afición. Me voy contrariado, seguro, porque yo no quiero empatar ningún partido, después cuando hemos hecho la primera parte que hemos hecho, que ha sido espléndida. Entonces, me voy contrariado precisamente porque me gustaría que la segunda parte hubiera sido igual. Si hubiéramos empatado y hubiéramos hecho una segunda parte en la misma línea que la primera, a tu pregunta te diría, no me voy contrariado. No me voy contrariado porque hemos seguido jugando a fútbol y hemos hecho cosas para atacar o para defender que valía la pena ver. Bueno, la afición desde el principio no se puede decir otra cosa que son espléndidos y que es una afición de primera división. Que el partido en sí, el ambiente en sí ha sido de primera división. Ojalá mañana se hable de esto y no se hable de que después ha pasado algo, ha habido un no sé qué, un no sé cuánto, que a veces siempre hay quien mete la pata. Hola, míster. Te quería preguntar si ha pesado un poco la presión de este Clásico, después de casi 15 años sin disputarse, para que en esa segunda parte el equipo no haya sabido cerrar el partido y luego en toda la temporada oficial primer gol encajado. Esos datos son buenos, ¿no? Sí, los datos son buenos, pero esa contrariedad con la que yo me voy no me la voy a quitar de encima a pesar de que podamos pensar, bueno, seguimos invictos, porque uno tiene que buscar, no sé si la excelencia, pero sí que su equipo mantenga una misma idea durante 90 minutos. Se me hacía difícil algo que no es habitual hasta encontrar los cambios idóneos para darle una solución a eso, ¿no? Hasta eso se me hacía complicado, porque nosotros mismos somos los que nos hemos metido en ese lío. Pero, en fin, es el cuarto partido. Seguimos invictos, es el primer gol que recibimos. La clasificación para mí ahora no es importante, sí el análisis del partido, tanto de la primera parte como de la segunda, para rectificar. Mister, no sé si decía que ya lo habían comentado en el vestuario, que ya habían hablado de lo que había pasado. No, yo no suelo hablar después de un partido, no, siempre hay que esperar al día siguiente. Pero sí hoy me interesaba, en el frescor de lo que ha sucedido, comentarles y que se dieran cuenta dónde ha estado nuestro error, ¿no? Si hubiéramos seguido en la misma línea, o intentado seguir en la misma línea, seguramente algo más hubiéramos conseguido. ¿Le sorprendió que tan pronto el Oviedo sumara gente de ataque, que incluso quitó un central o era lo esperado, según por lo que decía también, de que el Sporting estaba metido atrás? No es que nosotros estuviéramos metidos atrás, es que cuando defiendes, lógicamente si el otro equipo tiene la pelota en tu campo o cerca en el medio campo, te obliga a estar por detrás el balón. El balón no es que nosotros estuviéramos atrás. El problema es lo segundo. Cuando recuperas, no estiramos. Ese es el problema. Y queremos seguir tocando en nuestro campo. Y es donde cometemos el error. Hola, míster, por aquí. En la primera parte el equipo se adelanta, por el momento se juega muy bien a fútbol, se va el descanso. ¿Cree que se crea una falsa sensación de ufó y se puede afectar después al rendimiento del equipo? Yo creo que no. Yo creo que ellos se van un poco más hacia arriba, se montan un poco encima nuestro. Y cada vez que robábamos una pelota, vuelvo a insistir en lo mismo. Es que ha sido una situación para mí, para mí continuada en la misma línea. recibíamos casi siempre de espaldas con las mismas posiciones para volver a tocar para atrás, no para avanzar. Y eso es lo que, vuelvo a insistir, para mí es lo que ha hecho que la segunda parte de nosotros no estuviéramos bien. Aquí, míster, no sé si los cambios que hace echan el equipo para atrás. Y luego quería preguntarle ¿Por qué quitar un delantero y meter un medio centro cuando...? Yo buscaba algo que habíamos perdido. El cambio ya estaba hecho. El cambio estaba hecho. Quedaban cinco minutos. El cambio yo... No lo quería tirar para atrás. El cambio ya estaba hecho. Estaba planteado antes de eso. Ese no es el problema. Con el 1-0 a nuestro favor y quedando 15 minutos, yo buscaba tener un poco más la pelota. Y si hubiéramos tenido la pelota, estoy seguro que les hubiéramos hecho daño. Por eso he tratado de que volvieran a su posición anterior, Carmona y Moy, para tener tres por dentro que jugaran a fútbol y tener dos hombres en banda que jugaran a fútbol. Tener la pelota era vital para poder salir y avanzar. Si hubiéramos puesto el cambio delantero por delantero, seguramente hubiera pasado todavía... Hubiera sido todavía un poco más grave. Estoy convencido. Esa es mi impresión. Lo más importante era volver a tener el balón que no lo teníamos. Y necesitábamos gente que fuera capaz de tener la pelota. El último cambio, yo creo que es anecdótico porque es el minuto 85 y ya no... Lo tenía planteado de antes y por lo que sea, el balón ha estado dos o tres minutos sin salir y no había manera de hacerlo y ya no lo he querido tocar. Paco, hablas de una primera parte espléndida. Sin embargo, no tienes quizá la sensación de que los últimos 15 minutos de la primera parte, sobre todo a raíz de la doble ocasión que tiene el Oviedo, fueron un poco más que la segunda parte. Sí, puede ser. Puede ser. Puede ser, sí. Sí. De los últimos minutos que ellos ya apuntaban lo que ha ocurrido en la segunda parte. Sí, sí. ¿Cree que si este otro de liga contra otro rival el equipo no se hubiera comportado de esa manera? Lo digo por la necesidad de ganar, de querer agredar a la afición. Yo coincido en eso. Pero son cosas que es una... No sé si es una suposición o es algo que uno piensa que puede haber sucedido y como fue el último partido en casa que la segunda parte del equipo a pesar de hacer goles siguió en la misma línea y es posible que este partido haya condicionado a los dos equipos en ese sentido. Unos porque van perdiendo y tienen que dar algo más y nosotros porque no encontramos el buen camino. Mister, buenas tardes. ¿Ha habido algún tipo de consigna para intentar defender el 1-0 de manera especial con más gente atrás o ha sido mérito del rival? No, no les he cambiado nada. Lo único que hubiera cambiado y que me había planteado era jugar con una defensa de tres. Es la única opción que yo había valorado por seguramente por los puntas que ellos ya tenían y que podía estaba sopesando, ¿no? Que hubiéramos jugado los últimos 10 minutos o no sé si 10, 12 o 8 que hubiéramos jugado con una defensa de tres tener un poco más de juego aéreo porque sí es cierto que a nosotros el juego aéreo nos hacía mucho daño. Ellos van muy bien arriba y nosotros teníamos muy poca gente en juego aéreo y aún así hemos salido bastante bien para lo que me imaginaba al quitar a a Estefan y meter a Castro menos juego aéreo. Ese tipo de cosas sí me podían preocupar el balón parado. Buenas, mister. Antes comentaba que llegó un momento en el que se le hacía difícil encontrar los cambios idóneos para dar esa solución en la segunda parte. Ahora, a Toro Pasado no sé si cambiarías los cambios si se arrepiente de... No, no, porque lo que yo buscaba era lo que creo que había que hacer era tener la pelota pero aún así no hemos sido capaces de tenerla. Era tener la pelota, tener tres jugadores por dentro que tienen calidad y que saben jugar y tener dos bandas que saben jugar a fútbol y que yo les pedía que se hubieran metido dentro para tener más el balón y hacer desaparecer esa sensación de agobio porque al final era casi más una sensación no había peligro. Casi todo acababa en fuegos de artificio no acababa en un peligro real. Al final tenía que haber un rebote un rechace y algo así. No, no, no tengo esa sensación y te aseguro que si la tuviera te lo diría. Te diría que sí y que no sé si decir que había metido la pata o cualquier cosa de esas pero lo hubiera dicho igual. En este caso tengo la sensación que era lo que tocaba hacer. Hola Paco. Le preguntaba ayer cómo condicionaba el ánimo de un equipo lo que pasara en un partido como este. Ahí uno de los dos equipos hoy sale a celebrar el punto han conseguido el mismo botín unos han salido al campo otra vez a celebrar el punto ustedes que han sumado lo mismo cómo sale el Sporting no sale especialmente reforzado al margen de las lecturas deportivas que usted decía bueno se puede hacer lecturas para aprender pero cómo salen de hacérselo ver para que entendieran que no podíamos cambiar nuestra idea de juego cuando teníamos la pelota y la cambiamos no sé si el partido entiendo que el partido y es humano que esas cosas pasen nos lleven a eso pero lo último que les he dicho es que somos muy buenos y que lo vamos a hacer muy bien y que seguimos imbatidos y de todo lo que les he hablado es precisamente de eso de el ánimo de decir que la primera parte que hemos hecho hay que convertirla en 90 minutos esa ha sido mi mi conversación con ellos y estoy convencido que somos muy buenos que somos un muy buen equipo que va a hacer muy buenas cosas y que estos detalles sea contra el equipo que sea tenemos que rectificarlo tenemos que seguir jugando a ganadores porque eso sí está en nuestro en nuestro debe Mister le echo la pregunta a Anquela antes del partido es el Sporting el que se echa atrás o le echa atrás el Real Oviedo nosotros queríamos estar por detrás de la pelota cuando ellos cuando ellos tuvieran la pelota y eso si estás por detrás de la pelota cuando el otro equipo tiene la pelota ya estás junto y ya estás por detrás del balón el problema es a la altura que estás y la altura en la que estamos puede ser más atrás de lo normal porque el 80% de lo que ellos hacen es jugar balones largos balones largos sobre nuestra defensa para que toché saltara para que pelearan y esos balones largos sin que el balón pasara jugado y esos balones largos nos hacían que nos que nos fuéramos hacia atrás yo creo que ha sido el fútbol en sí porque lógicamente el salto de cabeza de nuestros defensas tenemos que tratar de ganarlo y te obliga el problema viene cuando ganas la pelota cuando ganas la pelota vuelvo a insistir nosotros queríamos salir dando pases de dos metros no estirábamos el equipo hacia arriba ese ha sido el problema y eso no es que uno eche el equipo atrás o que eche el otro equipo adelante eso es fútbol eso es tener una idea de juego y manejarla 90 minutos y eso no lo hemos hecho nosotros cuando recuperábamos el balón no estirábamos el equipo no jugábamos hacia arriba era te la doy me la das te la doy en cuatro metros eso es lo 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 que para mí el análisis de lo que no debemos hacer no debemos hacer